¡Ay, qué dolor! ¡Qué bueno que hay Vitaflenaco! Presenta los deportes en Acción 10. Bienvenidos al segmento de deportes con ustedes, Iván Zavala, con toda la información internacional y nacional. Se viene la serie Cuba-Nicaragua en béisbol. Continúa también el Mundial Sub-20 en el fútbol internacional. Todo listo para el retorno de Carlos Chocorroncito Buitrago este 15 de junio en Puerto Rico frente a Max William Arroyo en un pleito pactado en las 112 libras. Es un combate muy complicado donde el nicaragüense busca dar la sorpresa, ya que Arroyo ha consolidado su carrera con combates importantes frente a Chocolatito González, Carlos Cuadras y Casuto Ioca. La representación nicaragüense de voleibol masculino, Rubén Mora y Dani López, quedaron quintos en el evento realizado en Baja California, México. En la rama femenina, Socorro López y Lolet Rodríguez finalizaron en la séptima posición de esta quinta parada del turno orseca. En la NBA, los Golden State Warriors siguen con vida tras derrotar 106 a 105 a los Toronto Raptors en el quinto juego de la serie final. 26 puntos de Kawhi Leonard en el encuentro, Kyle Lowry con 18 y Mark Gasol con 17. En cambio, los Warriors contaron con el regreso de Kevin Durant, pero solo anotó 11 puntos. Klaive Thompson consiguió 26 y Stephen Curry 31 para forzar un sexto juego que se realizará este jueves. Los Raptors a un triunfo del campeonato, mientras que los Warriors buscan forzar un séptimo y decisivo partido. El 20 y el 27 de agosto jugarán el Maragua FC y el Motagua en los octavos de final de la CONCACAF Liga de Campeones, un evento en el que nos representan dos equipos nicaragüenses. El otro es el actual campeón Real Estelí, que enfrentará en la primera ronda a Santa Tecla de El Salvador. Informó para ustedes Iván Zavala. Vita Flenaco, alivia rápidamente el dolor y la inflamación. Presentó los deportes en Acción 10.